¡Ay! Toma Si flasaba, antigua mente me pegaba yo creo, tío Tiene que flasar de aquí para acá Está a su medio de poner exhaust, tío Y el nuestro está en base Qué guay, la verdad, tío Muy bien jugado, Jace, tío Engañad, hombre, estoy muerto No puedo jugar, bro No se puede jugar esta partida, tío Esa es cute Pesado de mierda el Z, tío Otra vez arriba, pajero de mierda, tío Estará paja con mi cosplay y le aseguro, tío Oye, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? No he usado la última, ha flasheado Esto es de puta roña Me voy a ganar la partida porque son subnormales Están jugando únicamente para matarme a mí Que soy inútil, que no doy oro Es absurdo, tío Lo tontos que son Gente, sabe Dios que irá a quemárselo 10 Obviamente A ver, ya voy a 06 No, en plan, ya soy un puto inútil Pero he trole poniendo el muro Mi muro fue troleada No puedo más, tío Nada, no paran de pillarnos el Fidel, tío No paran de pillarnos el Fidel ¡Doi SHUTDOWN! Gente, estoy de coña Gente, esto es una broma Gente Gente, por favor, gente Panteazo a esto ¿Cómo cojones? ¡Doi SHUTDOWN! ¿Que voy a 0,9? ¿Una asistencia? ¿No tengo ni mucho farmeo? ¿Me sacan tres niveles? Solo puedo invertir en departamentos y... ¿Tenemos 100% para revivir? Esto mienta, esto es GG Gente, aunque vaya a 0,12 Sinceramente, esta partida no depende de mí En plan, a ver, obvio, entonces 0,12 ¿Qué ha sido esta partida? Primero, me han campeado infinito Eso es lo primero, ¿vale? Me han campeado infinito Eso es cierto No me han muerto uno para uno o algo así Hasta aquí no 0,6 Me han campeado infinito Mi equipo iba super fedeado, bro Y han dado pena Seamos sinceros Yo he dado pena No, yo he dado muchísima pena Yo he dado lástima Que es peor que dar pena Es dar lástima Yo he dado lástima Pero también tengo que ver a esa gente Estoy jugando Yasuo en plan ¿Qué esperáis? Y me han metido un campeado de cojones ¿Es cierto o no? ¿Me han campeado? Es cierto, objetivo